Música Música A Mili Quezana Por su gran talento y aportes Al merengue Logrando que los dominicanos Mantengan su cultura en tierras extranjeras A través de su música Eres un verdadero orgullo De nuestra patria Esperamos, siga me dando alegría por muchos años más Dado en la ciudad de Boston A los 14 días del mes de agosto Del año 2016 Aplausos a la torreña A la torreña de Mili Pero si no se queda ahí Mili Porque la ciudad de Boston También te quiere reconocer En nombre de la ciudad de Boston Tenemos aquí A Alexandra Valdés Representante del alcalde Martín Juan Que viva la República Dominicana Bueno, para darnos rapidito Certificado de reconocimiento Presentado a Mili Quezada Por su contribución a la comunidad dominicana En especial a la comunidad de Boston A través de la música Especialmente en el género merengue Por su liderazgo Y ser conocida como la género merengue En la República Dominicana En nombre de la ciudad de Boston Y de nuestro alcalde Martin J. Walsh Le deseamos lo mejor de su suerte En todos sus esfuerzos Felicidades La trámara Van a la empresa Cu ellas 안 se va a celebrar Nuestra gente there we go في Lumis 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 당de ni una No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, vámonos, ahí está, ahora vamos con la rifa, vámonos, palabras de Mili, palabras de Mili, nada, muchas gracias, que aunque yo me estuve en la 20, seguiremos siendo los mejores de la movida del mundo, que viva la República Dominicana, y que es lo que se gana ahí, tres pasajes, ¿a dónde? Para la República Dominicana, para la República Dominicana, no vamos con nada, no, televisión, una de 50 y una de 32 pulgadas, o sea, ¿cuántas boletas hay que sacar? ¿Cuántas boletas hay que sacar? Cinco boletas, cinco, saca la mano limpia, mete mano, mete mano, ahí va, agárame aquí, claro que sí, televisión primero, televisión de 32 pulgadas, el ganador es, ven por acá Isolina, ahí está, Analgiza Hernández, Adelgiza Hernández, el televisor de 32 pulgadas, el televisor de 50 pulgadas, aquí está, José Fernández, el televisor de 50 pulgadas, el televisor de 50 pulgadas, uno de los pasajes, aquí está, ¿Cómo dice ahí? Ese no lo tiene, Rebeca Aguasviva, Rebeca Aguasviva, un picario, el próximo es? Exacto, un americano, se lo sacó, el Phil Bowden, lo fresco, faltaba uno más, el último, mire, el último dice así, ¿qué dice? Prunilda, ¿cómo es? Prunilda, que está libre. Bueno, se sacó el último pasaje, ahora, sin más preámbulos, vamos a permitir que la reina del merengue, mil y pesada, cierre con broche de oro, las semanas culturales del Festival Dominicano 2016. Diga, vemos el año que viene, porque de verdad me tienen que dar más tiempo, ¿eh? Yo quiero más tiempo para la otra vez, ¿ok? Dice así. ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!